Buenas noches, soy Janet Ley Barreus y hoy analizaremos el escurridizo tema del lavado de dinero en México y el mundo. ¿Sabía usted que México es el tercer país en el mundo con el mayor flujo financiero ilícito? De las 10 naciones con mayor flujo de lavado de dinero en México, solo está abajo de China y de Rusia, superando a la ilícita Asia y Nigeria. Estos países tenían en el año 2013 el 64% del total de lavado de dinero en el planeta, según un estudio de Global Financial Integrity. Por eso es importante analizar este fenómeno. Pero antes veamos un contexto más amplio del lavado de dinero en México. El lavado de dinero es cualquier clase de proceso que limpia el capital obtenido de forma ilícita y lo aleja de su origen delictivo, de manera que le permita ser usado dentro de la economía legal. En 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley tiene por objetivo proteger al sistema financiero y a la economía nacional. Esta estrategia tiene dos metas fundamentales. La primera es impedir que las organizaciones criminales dispongan de sus ganancias y, segundo, judicializar oportuna y efectivamente casos de lavado de dinero. Según el último índice antilavado de dinero del Instituto Basilea, el cual hace una calificación por países de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, México ocupa el lugar número 79 de 149 países con una puntuación de 5.6. La calificación se basa en información del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Grupo Financiero de Activación Internacional, en la cual asigna una puntuación de 0 a 10 a cada país. 60 casos de indicios. Esos casos se reportan a la unidad de inteligencia financiera y esa autoridad pues determinará, reitero, si hay lavado. El fenómeno de lavado de dinero en México genera ganancias superiores a los 25 mil millones de dólares al año y representa una décima parte del dinero obtenido por el crimen organizado. Alrededor del mundo, algunos bancos han sido relacionados y multados por lavado de dinero. En México, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Jalisco, Sinaloa y Baja California albergan a 163 de las empresas que practican este ilícito, mientras que reportes de la PGR identifican a Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Jalisco con alta incidencia en este delito. Para el financiero Bloomberg, Yosemar Estrada. Esta noche me acompañan Iván Alemán Loza, de la empresa Alemán y Asociados Consultores, la doctora Angélica Ortiz Dorante, socia directora de la consultoría Ortiz Asociados y Jorge Alberto Lara Rivera, EFSU Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR. Bienvenidos. Gracias. Este es un asunto, es un tema, están todos invitados aquí, porque todos han participado de cierta forma en este tema de lavado de dinero. Iván fue vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de procesos preventivos. La doctora Angélica Ortiz ha sido invitada del Departamento de Justicia en temas de lavado de dinero. Como decíamos, Jorge Alberto Lara ha estado muy involucrado en el proceso con la Procuraduría General de la República en seis años pasados. Por eso, la primera pregunta sería, ¿cómo está hoy México en materia de lavado de dinero frente a otros países? Tanto en materia regulatoria como en materia de prevención, ¿cuánto realmente se lava en México? Iván, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos, un gusto. Regulatoriamente hablando, yo creo que México es un país fuerte. Recordemos que recientemente acabamos ya de pasar una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, el encumplimiento técnico. Y ciertamente hubo algunas recomendaciones, pero 2014, 2015 fueron años importantes porque esas recomendaciones que se hicieron se satisfacieron por parte de México, modificando distintos ordenamientos, desde temas de carácter penal hasta temas estrictamente de la regulación administrativa. Entonces, me parece que somos un país sólido, sin duda alguna, y hoy estamos en una evaluación de efectividad. Lo que tendremos que ver hacia el futuro es que auténticamente todo el andamiaje institucional que se ha instrumentado en México sea efectivo y de resultados positivos. Angélica, ¿cuánto se lava en México? Yo creo que esa pregunta, Janet, gracias. Primero, gracias por la invitación y buenas noches a todos. Esa pregunta es imposible de contestar con seriedad. Hay, por supuesto, una cantidad grande de cifras, desde los que dicen que son 10 mil millones, 40 mil millones. Pero yo creo que si somos serios y somos realmente metodológicos, no se puede saber cuánto dinero se lava en México. Tú hacías al principio del programa un recuento de acuerdo con un cierto estudio de que México está en el tercer lugar, pero de lavado de dinero en el mundo. Pero hay otros estudios académicos serios de universidades como la Universidad de Australia, de universidades como la Universidad de Holanda, en donde México no figura en los primeros 10 lugares. Figuran países como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania. Economías muy sólidas, economías muy fuertes. Y eso es lo que queremos saber precisamente, porque en algunas sí estamos y en algunos datos que vemos aquí en México y en otras partes del mundo, pues simplemente parecemos que vamos avanzando más en este delito. Yo creo que, como dice Iván, México tiene una regulación muy sólida y yo diría más allá, una sobre regulación. En algunos aspectos México considero que está sobre regulado, porque básicamente todo el sector tiene básicamente las mismas reglas, todo el sector financiero. Y es muy distinto un banco a una casa de cambio, por ejemplo, chiquita. Y en el aspecto medular de la regulación es prácticamente la misma. Entonces, la regulación incluso creo que sobrepasa o va más allá o es más protectora que en otros países. ¿Cuál es la explicación? La verdad es que creo que tendría mucho que ver con el método que se ha utilizado para llegar a esas conclusiones, para poder decir, bueno, pues es que ciertas universidades, ciertos académicos frente a otros utilizan otros métodos y entonces ponen a países en diferentes lugares. Creo que tiene mucho que ver con la metodología. La metodología que considero yo más seria es una que utilizo la Universidad de Holanda que analizó casos concretos. Jorge, a ti que te tocaba precisamente ver ya el panorama, la ejecución de las políticas regulatorias de estos estudios internacionales. ¿Cómo está México en materia de lavado de dinero? Sin duda es un tema polémico, desde luego, y hay muchos puntos de vista, pero me parece que hay que empezar por el principio, es definir qué es el lavado de dinero. El lavado de dinero es precisamente la utilización de diversas maneras de flujos que inicialmente provienen de la comisión de un delito. Y creo que aquí vamos a encontrar algunas de las pistas para ver en dónde estamos en esta materia. Recientemente se ha publicado el Estudio Nacional de Riesgo, en donde todas las autoridades regulatorias de nuestro país participaron, la PGR, la Bancaria, la UIF, etc. Y hicieron, me parece, un estudio bien objetivo de dónde estamos situados, precisamente en los riesgos de lavado, tanto el sector financiero como no financiero. Y es interesante las conclusiones. En primer lugar, desde luego que si el delito de lavado de dinero se genera por procedencia de delitos que llamamos precedentes, subyacentes, o como le queramos llamar, también aquí hay una polémica, pero bueno, son delitos precedentes, bueno, México en dónde está, por ejemplo, en narcotráfico, en crimen organizado, en recursos, en flujos, por ejemplo, de crímenes de secuestro, de trata de personas, de evasión fiscal, que ese es un tema polémico, complejo, y de corrupción. Si hacemos esta suma, que incluso se encuentra plasmada en este estudio nacional de riesgos, pues sí vamos a encontrar que nuestra cifra negra, por lo menos de los recursos candidateables a ser lavados, es muy grande y puede estar, digamos, asemejándose a lo que marca el estudio. Esto no quita, desde luego, que otros países, incluso países robustos en su regulación o en su estado de derecho, como son los Estados Unidos, tengan una problemática más compleja. Lo que pasa es que ellos la asumen, la procesan y la resuelven de otra manera, con mecanismos quizás más eficientes. Incluso este estudio, perdón, concluye diciendo, una de las conclusiones interesantes, de los acertos interesantes, es decir, muchos, el de Global Integrity dicen, muchos de los criminales mexicanos, de los lavadores mexicanos, prefieren lavar en Estados Unidos. Perdón, Jorge, a eso iba. Exactamente, ese es el punto. Una cosa es que aquí se obtengan los flujos ilícitos y otra cosa es que se queden aquí a ser lavados. Son dos cosas distintas que tenemos que diferenciar y que este estudio que les decía de la Universidad de Holanda diferencia muy bien. Y dice, incluso ellos dicen, nosotros lavamos mucho. O sea, Holanda es uno de los 10 países que más lava. Este estudio lo hicieron doctores en economía. Eso es muy interesante. Porque lo hicieron doctores en economía apoyados por abogados, contados. Pero en ese no figura México, ¿no? No figura México. Y es muy interesante porque lo que ellos dicen es, una cosa es el delito subyacente, lo que decía mi colega Jorge, que ahí está y que produce bienes. Pero otra cosa es que esos bienes se queden a lavar en el país que los produce. A lo mejor nosotros producimos, tenemos un problema muy serio de seguridad, como lo sabemos todos, pero eso es un tema. Que acá produzcamos el dinero ilícito y es distinto que se quede aquí a lavar. Son dos momentos diferentes. Pero para los tres, viendo de afuera y tratando de ver los toros atrás de la barrera, ¿México sí podría estar dentro, viendo todo el panorama internacional, dentro de los países donde más se lava dinero? ¿O tú mantendrías de que no? Siguiendo el estudio de Holanda, México no estaría entre los primeros países. O siguiendo el estudio de Global, México sí sigue. Incluso hay una estimación, Jorge, si no mal recuerdo, de 50 mil millones de dólares que estarían lavándose en México de forma anual. Precisamente cuyos componentes son estos que estamos comentando. Crimen organizado en casi una tercera proporción. Delitos patrimoniales de segundo nivel o de foro común, que a lo mejor esos no cuentan porque son muy diversificados. Son robos, son fraudes pequeños, etc. Pero ojo, una parte muy importante de corrupción que incluso le pega al PIB nacional. Corrupción como delito precedente de lavado. Y, ojo, y no quito el dedo de renglón, evasión fiscal. Otra, casi otra tercera parte de los precedentes. Coincido con la doctora Angélica, pero también recordemos que la definición de lavado es todo el trayecto. Desde que el recurso es ilícito hasta que se reconvierte en un recurso con apariencia de licitud, que ese es el objetivo de lavado. Quizás sí se vaya a Holanda, quizás como lo estamos viendo se vaya a Suiza. Hay muebles en la zona de Houston, ¿no? De algunos de nuestros miembros de la clase política, o en España o en otros lugares. Pero en el transcurso sí tuvo que haber salido o de alguna cuenta o de algún flujo originado en el país. Y entonces vamos a llegar a una conclusión, me parece interesante. Este es un problema transnacional. Por eso la solución internacional, Iván alude al Gafi, que es muy importante reconocer que lleva la pauta, por eso es tan importante la evaluación, por eso es tan importante las convenciones internacionales como la de Palermo, etcétera. Porque sí, efectivamente, al final del día son delitos que se cometen utilizando las debilidades y las fortalezas de cada país. Iván, ¿tú mantendrías el sentido de que México estaría fuera de lavado de dinero dentro de los grandes lavadores de dinero? Mira, coincido con la doctora Angélica, es un tema sumamente delicado. Yo de inicio no conozco una metodología per se 100% inmune a una serie de críticas o de ajustes que se pudieran presentar. Me parece que tanto la cifra como la metodología sería un tanto delicado mencionar alguna. Yo más bien me voy a enfocar a lo siguiente. El lavado de dinero es un fenómeno internacional, es un fenómeno que traspasa fronteras, en donde somos corresponsables absolutamente todos, desde el tema de corrupción como ciudadanos, desde una buena cultura financiera para cumplir con los estándares y los cánones que debemos hacer. Y me voy a enfocar estrictamente a la evaluación que estamos viviendo el día de hoy. Hay una evaluación que nos tiene que arrojar resultados inmediatos y otros intermedios, por llamarlo de alguna manera. Bueno, de hecho, la propia metodología de Gafia sí lo llama. Y voy a lo siguiente. La política pública, la coordinación y la colaboración entre autoridades es importante. Y también, como uno de los aspectos que se evalúa, es cómo México coopera con otros países. Y se les pregunta a esos otros países cuál ha sido su trato con México para combatir el fenómeno. Y lo más importante, si es que hay flujo ilícito de capitales para el lavado de dinero, para el financiamiento del terrorismo, un primer paso es evitar que los tengamos. Pero el segundo y más importante es detectar que los tenemos. Y es entonces cuando podemos hacer un reporte de operación sospechosa, propiamente dicho. Y para cerrar el círculo, también fundamental el tener la capacidad de desmantelar a la amenaza, el tener la capacidad de castigar al delincuente, el tener la capacidad de privarlo de esas ganancias aparentemente lícitas. Y esa sería la otra parte. Es fácil. O sea, si tenemos una materia regulatoria, si tenemos prevención, si tenemos la actuación del Gafia, si estamos cooperando, les preguntaría a los tres, ¿es fácil lavar dinero en México? ¿Y en qué actividades? Doctora. A ver, esta es una gran pregunta. Yo conozco también, igual que Jorge, igual que Iván, conocemos muy bien la Evaluación Nacional de Riesgo. Y en la Evaluación Nacional de Riesgo salen, digamos, tanto sector financiero como sector comercial, los que, de acuerdo con la propia autoridad, son los más vulnerables. Son las actividades donde es más propenso lavar dinero. Para el sector financiero, Iván es un experto, bueno, pues, aparecen en primer lugar los bancos, ¿no? Y en último lugar las sofomes, ¿no? Digamos, en los bancos es más susceptible, de acuerdo con la autoridad, y en las sofomes es menos susceptible, es un lugar menos susceptible. Y ahí me quedaría el momento. Vamos a un corte y regresamos con este tema de si es fácil lavar dinero en México y en qué actividades. Regresamos. Las noticias en contexto, análisis y polémica con los más destacados articulistas del financiero. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Hacemos, Lunes a jueves, 10 de los bancos. Lunes a jueves. ¡Suscríbete al canal! 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 norte hacia chicago y nueva york y bajan los trailers por una tipología una metodología cargados de pacas de dinero de dólares en efectivo esto baja por ejemplo a la juliacán a otras ciudades de la región en donde tenemos por ejemplo un mercado negro de pesos en donde venden dólares de 15 pesos o 13 ahora que está en el mercado negro pero curiosamente la encuesta como bien dice van a ver esas fueron preguntas a los sectores entonces la encuesta una de las cosas que dice una de las conclusiones a las que llega es que el efectivo en méxico no genera un alto impacto de lavado de dinero eso es en la encuesta es correcto eso dice la encuesta en pesos mexicanos en pesos mexicanos entonces y eso es muy interesante porque a ver que tiene que partir del riesgo y cada país y cada institución tiene que evaluar su riesgo y enfocar sus esfuerzos de acuerdo con su riesgo un profesor de la universidad de australia pidado sharman que ha escrito bastante sobre eso y hay un libro interesantísimo que se llama corrupción y lavado de dinero una relación simbiótica y que verdaderamente hace un estudio muy 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 serio este profesor se ha dedicado durante años al tema y ha hecho cosas que no han hecho otras personas por ejemplo ha hecho ha ido él abrir una cuenta de banco en australia sin cumplir con los requisitos para ver si se la abren y entonces ha demostrado él que si se la han abierto como sucede en México en australia está hablando de su país no sólo él está hablando de australia dice a ver aquí está la regulación yo la conozco y entonces voy y yo mismo voy y digo a ver abrando una cuenta y me la abren a pesar de que no cumplo con los requisitos y entonces él hace sus propias metodologías para llegar a sus conclusiones pero dice algo muy interesante y que creo que para mí es debería de ser verdaderamente algo digno tomar en cuenta cada hay unas solas recomendaciones de gafi para todos los países que forman gafi pero todos los países que forman gafi son muy distintos tienen economías muy distintas sistemas financieros muy distintos porque méxico forma parte del gafi pero también alemania pero también francia pero también eeuu y no pero es una son las mismas recomendaciones para todos los países cuál es la diferencia o qué nos puede dar la pauta para realmente tener un sistema antilavado de dinero fuerte la evaluación de riesgos por país y por sector para que se hagan políticas específicas porque las recomendaciones son las mismas para todos los países para china pero china y méxico tienen dos realidades muy distintas estamos unidos y méxico tienen dos realidades muy distintas a los tres concreto es fácil o no lavar dinero en méxico sí o no yo supongo que es muy complejo yo tampoco y en cualquier parte del mundo yo también no creo que sea fácil para mí no no creo que sea fácil es una actividad ciertamente compleja pero existen existen quienes están dispuestos a hacerlo existen criminales que se dedican precisamente esto lo estamos viendo públicamente en un caso muy resonado o sea si es un delito incluso como tal tiene una externalidad y por lo tanto pues está generando estos estos flujos y me parece que también tenemos una falencia en el próximo tramo en el siguiente tramo ya no en el preventivo o en el de diagnóstico lo que dice la doctora del enfoque de riesgos es fundamental qué significa al final del día el enfoque de riesgos que las taxativas objetivas de gafi de los últimos años no han sido suficientes que cada quien se tiene que hacer una autoexploración una auto evaluación y tiene que ser genuina y tiene que ser a fondo y tiene que ser sincera y cándida porque si no pues no vamos a estar al frente de una de un verdader diagnóstico si nuestra evaluación de riesgos la primera serie tiene estas estas relatividades pues también de aquí vamos a partir no y me parece que va a ser muy interesante cierto la el último reporte del gafi 2014 digamos se satisface con méxico con lo que se hizo en aquel tramo en la parte preventiva no teníamos la ley antilavado para pfnd es cuatro años sean y que podemos yo creo que es muy importante revisarla en cuanto a su eficacia por lo que hace a la subregulación etcétera etcétera pero me parece que un país con tanta criminalidad con tanto tema de crimen organizado con temas de de corrupción por ejemplo el tema del robo de hidrocarburos está está generando esta genera una pérdida anual para pemex de 20 mil millones de pesos o sea y que se está lavando el dinero pues que pasa con ese recurso bueno vamos a corte y continuamos con esta mesa de discusión sobre lavado de dinero en méxico sus consecuencias y qué es lo que se está haciendo